La tercera persona ha vuelto Y es de este emblema exclusivo Por cierto, este lo podéis obtener comprando cualquier cosa en la Bungie Story De hecho, si habéis obtenido el libro de la Aurora Podéis canjearlo gratis y obtener este emblema ¿Vale? Pero lo estoy sorteando, ¿vale? Pues porque tengo uno que sorteo y hay gente que no lo tiene, ¿vale? De todos modos, tengo varias cosillas más que sortear pronto Así que seguidme en mis redes Y atentos, porque hay sorteos todas las semanas Y alguna será la tuya ¿Estás cansado de jugar en primera persona? Hasta los... De no poder verte el culo mientras juegas, tío Esto va a solucionar todos tus problemas Y más y más No sabes lo útil que puede ser esto hasta que lo pruebas ¿Veis? Aquí os traigo la guía para conseguirlo Es más que sencillo y como todos Tienen acceso a Europa Y se puede hacer con todas las clases Todos Y cada uno de vosotros, mis panas Podréis hacer este glitch En fin, como veis Es muy divertido Y antes de empezar os voy a decir Las restricciones del glitch Por así decirlo Si os matan Termino el glitch Aunque podéis volver a hacerlo Si activas la super Termino el glitch Oh, de hecho Eso no lo terminé de probar Porque es que hay veces que cambia Y recuerdo una vez En el que había este glitch Porque es uno que va y viene Recuerdo una vez En la que sí funcionaba Tirar la super Y luego te lo dejaba Pero eso es algo que no he probado Lo que sí funciona es el colibrí Puedes subirte Bajar de un colibrí Ponerte de espada Cambiar cualquier tipo de arma En el inventario Sigues en tercera persona Mientras no mueras Y no tires super Y no te teletransportes Todo bien Puedes seguir en tercera persona Y hacer lo que quieras Puedes hacer eventos públicos Sectores perdidos Probar todas tus armas favoritas En tercera persona Y experimentar Destiny Desde una perspectiva totalmente nueva Así que ahora Sin más de la acción Vamos a pasar a la acción Y a cómo Hacer esta vaina Si os fijáis Ahora al salir de la zona pública Se me activa la super Y al volver a entrar Se desactiva El objetivo es Encender la super Mientras cruzamos de zona Aquí si no me equivoco Me equivoqué Y en lugar de saltar A la active sin pasar de zona ¿Vale? A esto por cierto Veis que la perdí ¿Vale? Entonces si os pasa esto Lo mejor que podéis hacer es O esperar 5 minutos y pico O buscar un evento público Vas Coges la bandera Tienes de nuevo la super Y nada más que tienes que volver A intentarlo de nuevo Como veis me estaba dirigiendo Al sector Perdón Al evento público de ahí Para agarrar bandera No creo que sea necesario Que lo chequéis del todo Pero bueno ya que estamos Pues vamos a esperar un momento ¿Vale? Para que podáis checar Cómo me regenerará super totalmente Y podemos volver a intentarlo De todos modos No es muy complicado Eso sí Ahora os voy a explicar Cómo hacerlo bien bien Sin fallo Lo que he visto A veces No te hace lo mismo ¿Vale? Es decir No te suprime la super En el mismo lugar Que habéis visto antes Si os ocurre eso Lo que tenéis que hacer es Cambiar de zona De nuevo A donde está Varix ¿Vale? Os volvéis de nuevo Entonces Una vez ya lo tengáis ¿Vale? Cambiáis de zona Tal Ya podéis volver a hacerlo Vais poco a poco Hasta que se os vuelva A activar la super Ahí veis que se me activa Y os fijáis En qué momento cambia ¿Vale? En qué momento os la suprime Para saber dónde saltar Y nada más que tenéis que saltar Desde donde podéis Activar la super Al otro lugar Mientras la activáis Para quedaros en este estado En tercera persona Aquí podéis utilizar Cualquiera de todas Vuestras armas principales Secundarias Terciarias ¿Vale? También podéis utilizar Habilidades Salvo la super La super no lo he probado Si luego te la quita Otra vez La tercera persona Solo podéis probar vosotros Si queréis También he comprobado Que el colibrí Podéis utilizarlo Y podéis bajaros Del colibrí Sin perderlo Y como os digo Lo único que os puede quitar La tercera persona Es morir O quizás lo de la super Cosa que no he probado O teletransportaros Pero como veis La precisión Sigue siendo increíble De hecho parece Que tiene mejor adquisición No sé por qué Pero sí parece Que tiene mejor adquisición Y es una forma Muy interesante De jugar Destiny O sea Obviamente nunca Lo hemos hecho De este modo Bueno Salvo por el otro montón De veces Que ha habido este glitch Pero hacía meses Por no decir años Que no podíamos hacerlo Sobre todo O sea Seguramente hay montones De vosotros Que no lo habéis experimentado Así que Ya sabéis cómo hacerlo Aquí de hecho Grabé bastante gameplay De sectores perdidos Y eso os voy a dejar Un poquitín de gameplay Para que veáis Más gameplay En tercera persona En caso de que simplemente Os interese checarlo Un poquillo Ya está Y nada Bendiciones Feliz año Espero que os esté yendo bien Y si no Pues ánimo tío Pronto irá mejor Bendiciones Dile a tu madre que la quieres Suscríbete si no lo estás Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete si no lo estás! ¡Suscríbete si no lo estás! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!